Welcome to Esto Es Plena En algunos videos está habilitado el botón de supertanks o de gracias en caso de que lo quieran utilizar para hacer alguna contribución al canal Se le agradece a todos ustedes que se pasan por acá siempre, todos nuestros contribuyentes a través del tiempo Muchísimas, muchísimas gracias Todas mis dominicanas, venezuela community, vigo por no ser miente aquí en Panamá Y todos los demás que se pasan por aquí apoyando ese rap latino Thank you ¡Suscríbete al canal! Hasta el más bobo puede ser lobo, somos de una parte del globo You know what I'm saying, o sea que mi tierra más no la genata seria, por estos lados no se juega Esto es lo que tú me quieres decir, es el lado del planeta de donde tú eres Una energy de comienzo Mira, somos de una parte del globo, donde no te la puedes comer con nadie Hasta el más bobo puede ser lobo Con gla de asfalto, aunque trillado suene Con eco son fuegos artificiales, sin eco quizá una nueve Ciudades, barrios, las calles y sus códigos Si te la deben, hay sicariatos a precio módico Barato, barato Con desprecio de parte del prójimo en la rifa de la muerte Tu número puede ser el próximo Lo próximo apunto en la evidencia No hombre mano, acabo de hacer una reacción a una canción de que con, como se llama, la saga, que me recomendaron Realmente la canción, como que no nada, pero esto aquí ya es diferente This is something else mano, tengo que darle un pequeño pulo para este pedacito aquí Bring that shit back, esto está un poco largo Pero vamos a correr como podamos correr Ya ustedes saben que aquí yo me manejo a base de vibra, compa y flow Y fluimos como vaya esto You see what I'm saying, let's go Casi que desde el año cero Casi todo el país es gay Y cuando cae la noche es la más vieja profesión Poner letrero, compa Oh shit, cuando cae la noche es la más vieja profesión Blood clad Diz y mamá No se acaba bueno Bad no razz, compa Bad no razz, aquí está caminando diferente No es como la que acabamos de hacer This is different Casi todo el país es guero Y cuando cae la noche es la más vieja profesión Poner letrero, compa La calle está heavy, tiene que andar en red ready Para sembrar amor y paz, asfalto, el terreno es steady Nadie se mete ni pa' ayudar a la señora Sueldo inconforme Sueldo inconforme Blood clad Haciendo que transforme el nombre Alampa con uniforme I'm from where you from Different slam pero si Nuestras calles se evocan Rap 96 en blanco y negro Donde hasta yo mismo celebro Cuando la autor de algún crimen horrendo le meten por el cerebro Todos queremos paz pero estamos hartos La líder talión manda en el corazón del asfalto La ciudad se ve de que hablo La calle es un abismo Donde nosotros mismos somos Dios y el diablo La calle está heavy, tiene que andar en red ready Deep, deep La calle está heavy, tiene que andar en red ready La calle está heavy, tiene que andar en red ready Y estoy preparado pa' todo lo que salga en red ready La calle está heavy, tiene que andar en red ready No hombre mano, esto si que conecta mano Esto está fucking hot Esto está heavy manito Llámale a la policía a estos manes Porque esto está hot, está heavy, está sweet Ahora yo no sé bro Porque esto está largo Esto está largo, son como 8 minutos Que vi que duraba esta vaina Yo quiero ver O como van a seguir intercalándose Pero por ahora La dinámica es buenísima bro Fuck it, let's go, let's keep on going loco La calle está heavy, tiene que andar en red ready La calle está heavy, tiene que andar en red ready Listo y preparado pa' todo lo que venga Yo, somos de una parte del mundo Es donde la vida, todo el tiempo está en riesgo Y si no la cuida, la pierde en segundo Donde se hace lo que sea pa' conseguir billete Y si te mete, donde no debes, va y te compromete Sobrevivencia bro, sobrevivencia Promete, this is crazy Pa' atrás loco, bring that shit back Si te mete, donde Que sea pa' conseguir billete Y si te mete, donde no debes, va y te compromete This is crazy Pero ya estamos acostumbrados A ver grupos de adolescentes en una esquina chantados Ya los 14 tú los ves con los ojitos achinaos Ya los 15 ya caminan de lao y andan bien jalaos Esto es casi en tolo Ya están dañados En países desarrollados Siempre hay un lugar o un ghetto que está más sobrepoblado La fachada apunta y quiebre Algunas casas endebles Con el día chévere y por la night Se prende el pesebre Personas caminan con un poco de adrenalina Que cuando pasan por una capilla Van y se prescinen Esto es de lunes a lunes Los olor a basura y perfume Son las precarias Que ironía Pero se fue a lo productivo Y eso es verdad compa Me gusta eso Eso es lo bueno Y por eso hay que darle un culo para esa parte Porque lo bueno no solo se repite También lo bueno se comparte ¿Has escuchado? Chucha importante Cumplir objetivos y ser constante Chucha ojalá que tanta gente entendiera Ese pedacito Va a ser alguien importante El padre de familia Que la pase en vikilia Para salir al día siguiente Y sacar a lo suyo Hacia adelante Un que antes La cosa no era tan picante Ahora todos estamos en la misma jaula Dando vueltas como un hansen Unico que quiere es adaptarse O aferrarse a la esperanza De que algún día Todo esto cambie La calleta que vi Tiene que andar es baby La calleta que vi Tiene que andar es baby Bien fucking heavy mano La cantidad de mensajes que hay aquí Y chuchi No me acuerdo Quien fue que me recomendó esta vaina O fue que lo vi random por ahí I don't really remember loco Pero si alguien me recomendó esto Déjelo en su comentario Acá abajito Para darle su salud En el próximo video Let's go Let's go Listo y preparado Pa' todo lo que venga Es free Ya cambia la vaina ahora Nos fuimos a los colores This thing changed Por eso digo Esto está como que muy largo Pa' You know what I'm saying Así que aquí Es donde viene la variación Juto Básicamente a la mitad De la canción ¿Qué venimos? ¿Qué venimos? ¿Con qué venimos? Desde las laderas del volcán Vuelve el quinto dan AP AP en el papiro En complicidad con el can Real Definición de lo que llaman Otro level Los que never de caram De hacer rap Esto es forever rebel Día que corre por el torrente sanguíneo Unos genios Que en esta materia Tienen Bocla Dead, dead No, sir Dale un volán Pull up, da Trájeme eso pa' atrás Esto se fue por un lado Que yo no me esperaba Pensé que iba a ser Como una variación De la misma canción Pero Este otro tema Diferente aquí Son dos temas en uno What the fuck is going on? ¿Qué está pasando aquí? Desde las laderas del volcán Vuelve el quinto dan AP AP en el papiro En complicidad con el can Real Definición de lo que llaman Otro level Los que never de caram De hacer rap Esto es forever rebel Día que corre por el torrente sanguíneo Unos genios Que en esta materia Tienen el dominio De la escena Los demás son puros cantos De ballenas Ya tú sabes Lo que por ahí viene Cuando el río suena Dicen Que ventar y meter El negro Y al campesino Es como ver Actuando a Robert De Niro Con Al Pacino Pino Que seguimos metiéndole el fino Si 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 Vamos Por supuesto Se ve que estos manes Los estilos Bien trabajados Porque Se combinaban bastante bien Era algo que tú Podías ver Que la dinámica Era natural Nada forzado Tú me entiendes Y los manes Se entendían muy bien Que lo que querían hacer Cómo hacerlo Cómo expresarlo También O sea que Aquí se ve Que esta combinación Fue muy buena En esa época Cómo es que se dio Este junte Cómo se dio Esa unión Adonó Eso es algo Que ustedes me tienen Que decir Donde encuentre Esa información Hay que ver La historia De estos dos manos Si no es como ver Actuando a Robert De Niro Con Al Pacino Pino Que seguimos metiéndole el fino Mientras tú aquí No pintas nada Solo levantas polvo En el camino Así no Llegarás a ninguna parte Es mejor que te apagnes Si no la apagnes No eres clase aparte Como de este estandarte Tenemos la responsabilidad De hacer llegarte Lo que es buen hip hop Para que mi país Respeta en nuestro arte Salte Y haz algo por la causa Mejor aporta Mejor esa actitud Que esa actitud Ya me la corta Por encimita Se te ve Que esto a ti No te importa Y que solo estás aquí Tratando de que alguien Te pique la torta Pero no No puedes con el PA Willy May Mientras tú quieras Muchos por ahí hermanos Que no le aportan Na al género Que nada más están aquí Pa' quitar No pa' traer ni da na Ni aportar na Ni hacer Lo otro Se te ve Que esto a ti No te importa Y que solo estás aquí Tratando de que alguien Te pique la torta Pero no No puedes con el PA Willy May Mientras tú quieras brillar Nosotros andamos en el backstage Tomándonos un break Pa' darle al público Un buen showcase Como en Miami Alcanza el velo calentando Dice Vengo 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 Desde Maraca y La Pica Con el de las minas Y cambia un poco Y es cancerero Que hace mala parte el coro Esto es rap de Venezuela Y suena rap a pam pam Y toda la gente Que apoya el buen rap Dígame dónde están Hace mucho mucho tiempo En un sitio muy remoto En un sitio muy remoto Cinete de la muerte Se unieron pa' que vosotros Escuchen rap de mente Pa' mente y no pa' rostro Dando otra prueba Para que beban De la elipsis Pa' mente y no pa' rostro You heard? You heard? Chucha, dale de nuevo Loco, dale un puló pa' atrás Loco Desde aquí Don't play APA En el property again Yeah Yeah Open ese Hace mucho mucho tiempo En un sitio muy remoto Cinete de la muerte Se unieron pa' que vosotros Escuchen rap de mente Pa' mente y no pa' rostro Dando otra prueba Para que beban De la elipsis Del rap de los monstruos Ok Son demasiadas Esquerces en my face En fotos no se ven Pues no están en la piel Están en my brain Amamos de fucker insane No sé De mis defectos y virtudes Que opinen solo mis friends Bien Si me permiten tus 100 ms Si empiezo en tus pies El cáncer en la ignorancia Es que está y don José Me parece que a veces Creen que me alabo Y eso es cierto Pero pa' verlos molestos Es que lo hago Vamos Ay, 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 ay Me tomo un trago divago Prendo el radio y la pago Porque si escucho más de una canción actual Me cago Odio generalizar Pero Say that Again Me tomo un trago divago Prendo el radio y la pago Porque si escucho más de una canción Actual me cago Odio generalizar Pero todo claro Estamos que es en la arena No paramos en líricas Lo matamos Chamo yo gamo Hasta mis haters Porque me hacen sentir Como Joby Brian Cuando la clavan Los lakers Si quieren Way back Rima take it Habilidad mental presente El autor Pero creo que Quien sabe De todo modo Eso era en ese tiempo Tu sabes Porque esa rima De Kobe O Kobe Shaq En los tiempos de los lakers Como que está Overused Pero También tengo que Trasladarme A esa época Yo no soy Está ahí Está ahí Válido Es válido Tú sabes cómo Es válida Love you Como Joby Brian Cuando la clavan Los lakers Si quieres Rima take it Habilidad mental presente El autor de vida y muerte Infinito Rankings Kan kan Girl Que está aquí Para que tanto rap Chimo No aprecien El under Están los que está Al fin De principio a fin Elevo Y tengo carreras Nuevos Que dudan Que no le puedas Coñetar La iglesia Una misión mayor Llevo Y es demostrar Que la música Y la poesía No son un juego Yo Misión mayor Higher purpose Si señor Para que usted Copie Mano Copia Una misión mayor Llevo Y es demostrar Que la música Y la poesía No son un juego Yo Bregue 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 Y hasta longevo Llego A la creencia De ciencia Me apego Les llevo Hip hop Directo a la Psiquis Rebelde Como los hippies Controversiales Como Nefertiti En esto Del japa Hippies O se Que dijo De Nefertiti What Ahí me la perdí Again La creencia De ciencia Me apego Les llevo Hip hop Directo a la Psiquis Rebelde Como los hippies Controversial Como Nefertiti En esto Del japa Hippies O se Pisa Para el Prico En el Kenke En la Pica Y la Mina City Oh Bam Bam La Mina Si Saludos Desde Maracay La pica Con el De las Minas From It's on Tape APA Y en el Pabridi Game Game Saludos It's on Vape APA Y en el Pabridi Game Game En toda la Quinta Que apoyen No es Ráp Dígame Donde Están It's on Vape APA Y en el Pabridi Game 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 Oh Baby Si Me gusta Esto Me gusta Esto Me gusta Me gusta Cerrando Esto 20 Segundos Apache Junto Con el Cancer Pero Esta Estaba Hata Si Que Loco No Fuimos No De Aquí Vámonos Por Acá Para Hablar De Esto Rapidito Porque Ya No Tenemos Que Ir Pero Esto Estuvo Hata Definitivamente Heavy Pensé Que Era Una Sola Canción Y Que Hacé Como Un Relleno Largo Tal V Tal V No Se Un Freestyle Al Final Algo Como Para Rellenar Porque Vi Largo Que Esa Llega Fueran Como 8 Minutos Y Pico Pero Son Dos Canciones En Un Solo Video Y Eso No Estaba Descrito Ahí Nada Más Decía Ready So Anyway Esto Fue Casi Como Un Dos Por Uno Así Que Se Agradece Ese Despliegue Artístico Ahí El Primer Video En Blanco Y Negro Expresando Una Cosa Una Parte Como Una Realidad Dramática Oscura Y Tenebrosa De Lo Que La Vida De Lo Que El Barrio La Calle La Situación Y Aquí Un Poco Más Alegre Un Poco Más Allá Arriba Otra Tonalidad Los Beats Instrumentales Brutales 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 Definitivamente Production Hay que darle su respeto A lo que estaban Produciendo Y haciendo Esa Focin Monstruosidad De Instrumentales En ese Entonces Mano Señores Esto Estuvo Buenísimo Así que Si Usted Vieron Algo Que No Escucharon Algo Que No Escuché Si Saben Algo Que No Comenten Aquí Abajito Compartan Suscríbanse Si no Se han Suscrito Y Andan Por La Focin Calle Por Favor Cuídense 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 Se Le Quiere De Gratis A Rai Pican Cerbero Loco Let's